Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día, adelante, estás en el aire, welcome to the show, what's this? Hello? Oh, hello, what's this? Oh my God, Damon! Oh, Damon too. Damon. Damon, Damon. Yeah, you can do it. Yeah, okay. Everything is perfect. Hey, how are you? Pretty easy. Okay. Question. Hello, are you there? Yeah, I'm there. Okay, all right. Okay, Damon, tell me a little bit about where you've been lately. It's the water, it's not. And, um, no, I'm just taking it easy, it does a lot of work. Um, car is fine and everything, just liquor changes, but all is good. Okay. 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 Hey, Damon, Damon, any changes on the car, or it's still the same way from last time? Well, um, we did some testing in Palm Beach, and, um, trying some new things, because, um, everybody is a lighter and going faster. Yeah. So, try something to get a little more out of the circle, you know? Yeah, stay between the rules. Oh, no, I'm always, I'm heavy. I'm 20, with me in the car, I'm 2,380 pounds. No, that's a lot. Okay. Se puede. No, it's fine. Oh, okay. Oh, yeah, you, definitely, you have to do that. Damon, what's the best time on the car now? 592. Oh, okay. Okay, you there. You there, that's good. Yeah. Hey, are you going to be... 2,370? Okay. No. Okay, you still got more left? Yeah, yeah, it's not going to happen overnight. You know how they say it. Sometimes you go, you go right, sometimes you go, everything goes sour. But, you know, most of the time, you're doing good, and you're doing a good show there for everybody. And, uh, you're one of the crowd's favorites, so you're good. That is what happened in the, uh, world street action on the last year. Yeah. Remember that last year, you know? We're trying the new billet block, trying a bigger turbo. And everything just did not come together. That's why, I mean, a lot more work. Yeah. Then we made it to what? I think we made it to the same as in Maryland. Okay. And, um, you know, it's just, it's not how the game goes, you know? I mean, you're trying to go faster, and sometimes you take a step or two back, but that's fine. When it does come together, you know where we will be. Yeah, well, it's like I told everybody else. It's not going to happen overnight. There has to be work involved, and time, and, you know, teamwork. It's not going to happen just one day to the other, so. But you're on the right track, you know. Yeah. Okay. Yeah, yeah. That's the way, you know, a lot of people say, well, let me build this car. I have this money, but it doesn't mean that you're going to go fast overnight. You know, some people might take a week, two weeks, you know, but it takes time. If not, everybody will have a fast car. Oh, yeah, yeah. You need sponsors. No sponsor. No sponsor, you ain't going fast. Definitely. That billet block don't cost $500. That is so true. We need sponsors for the Damien Ching, you know, and you'll be all right. He's always quiet. Just the way I have been doing it. Yeah. And we'll take big steps forward. You know what that means? A step at a time. Yeah, no, no. You know, the good thing is you're not going to give up. If it's going to happen, it's going to happen in due time. So, you're there. You're in the five-second zone, so you're good. There's people that have been trying and trying and, you know, can't get there. But you're a step. Sometimes I see things go for you a little bit sour, but things happen, you know. We have to deal with it. Yes, sir. Yeah, we do what you do. Things happen. Anything happen. You put the car on the trailer and you go home. And you don't have to deal with no more headaches. You know, that's the best way. Come back and start all over. Try again. Once we come home in one piece. Yeah. Yes, sir. Yep. If I have to pull the motor and do some work or whatever, that is all about it. But if the car comes back home in one piece, where I'm me in one piece, where I'm happy. Oh, yeah. Definitely. You need that. Every time something goes wrong at the track, it's money. So you want to stay away from the walls and the motor going down or whatever. But you'll get there, Damien. You guys are doing a good job. And, you know, it's not, like I said, not going to happen overnight. But you guys are there already. Yeah, we're trying. We're trying. Oh, yeah. You know. Well, you got Richie and all of them guys, right? Back supporting you, right? Yeah. So, we'll always be there. Because not only we're because of this other couple. But we were friends before that. Oh, yeah, yeah. So, that's no problem. Yeah. It's a family thing. Family then race. Well, that's good, Damien. Thanks for coming, you know, for calling the show. Any, when are you going to be testing again? No, well, that's a good decision you're taking there because it's so, so, so hot. You know, you don't want to be in the heat. We're going to wait a couple of minutes and just let the hammer down and take over everything. That's a good plan you guys got going. Yeah. But that's a good thing. That's good. All right, Damien. Well, thanks for calling the show. And I wish you luck. And say hi to all the guys out there, you know. The whole team. Thank you. Thanks for having me. And all of us have a nice day. All right, Damien. God bless. Take care. All right. Thank you. Thank you. Damon Sheen. Sí. Desde bien lejos. Desde South Miami. Mira, Marta, Damien Sheen, uno de los más humildes. ¿Verdad que sí? El casi ni habla. Así es. Así es. Okay. El casi ni habla. Mm-hmm. Para que no se enoja, hay que irse corriendo. Okay, let's take the next phone call. Welcome to the show. Radio RPN here. Hello. Oh, my God, Steve. Welcome. Very good. Very good, Stephen. How are you? How are you? Not kidding. Not kidding. Okay. All right. Let me tell you, you are remarkable. Okay. Your work is unbelievable. All right. And today we're going to know a little bit more about who is Stephen Nunez. All right. So, here, welcome. Welcome, Stephen. As far as I know, I've seen a couple of Hayabuses out there with nice airbrush jobs. And I guess you're responsible for that. That's right. Yeah, some of them. Yeah, I am. That's the fun thing. Okay. Is it just motorcycles or you do murals, you do cars, vans, anything, whatever they want? So, yeah, pretty much whatever the customer is looking to get done, you know, I try to honor the request as faithfully as I can. Okay. And a lot of times people want themes, so they'll pick a movie or it can be family or friends or maybe dragons or a motif. Okay. And pretty much that's what I think, whatever they request. All right. Hey, Stephen, just let's know a little bit about yourself. Where are you from? First, I was one of the Bronx, and then we moved to Brooklyn. What part of Brooklyn? And then I went to school there, and then I ended up going back to the Bronx and opened up a shop in Yonkers, New York. Okay. And then I eventually moved here to Florida. Okay. Where were you in Brooklyn? Ah, okay. The area. Okay. And then you had your shop upstate? Correct. I had it in Yonkers. Okay. It was, let's see, yeah, it was in the southern part of Yonkers, not too far from the New York City border. Okay. And it was at the loft there, and it was a building filled with artists, and I had a loft on the main floor. Okay. I have another question. I have another question for you. One of those higher booths is how long does it take you to finish the airbrush job and a rough estimate on the price? Right. Okay. So normally that's all based on the complexity. If someone wants something a lot of simple, then obviously this takes a shorter amount of time to do. Okay. But the more complex jobs take roughly three weeks to a month to complete, and that goes from, you know, the bike with no alterations to fully done and clear-coded. Oh, that's pretty good. Yeah, yeah. That's a good turnaround. A lot of people take your motorcycle, and two months later they still have it. So that, yeah, that's good. Good thing. Yeah. One, the customer gets, you know, they don't like that. Okay. And number two, it just gets more difficult to keep track and do multiple projects at the same time. So normally if I take on a bike and it's a complex project, I try to do it all in one shot. I won't do a bike and then stop and then do a car hood. It just, I don't like the brake. I prefer to continue to do the bike until it's done and then move on to the next project. Okay, so you start your project and you finish. You're not like the other people that grab your project, take some of the money and grab seven other people's money, and then you've got to wait two, three months. That's pretty good. Rather, yeah, I'd rather not do that because I don't want people angry with me, and I try to be very realistic with the time. Yeah. So if I tell a person a month, then that's what I really think it's going to take. I mean, you never know what happens if, you know, you can get sick or, but I can't remember ever giving a customer a time frame and not doing it. So I think my record is pretty good with keeping on time, but maybe someone out there knows if I've been late, but I don't think so. I think I've been pretty good with spending on time. No, you're committed to your job. That's good. Yeah, you need that. The minute people see that, they keep going, word of mouth, hey, this guy took care of me, and it keeps going, and that's a good sign for you. That's a really good sign for you. Hey, Steven. Hey, Steven. Let me tell you. Let me ask you, are you full-time doing this job, or are you part-time, and you're, how are you taking this? This is full-time. So, so, it's sort of weird how I started with this. Years ago, I started off painting t-shirts, like a lot of airbrush artists start. Yeah, yeah. And, you know, you start making a little money, you're into it as a young kid, sort of doing it. And I got into motorcycles. I really, I fell in love with motorcycles, and I built up some motorcycles of my own. And people asked me, you know, why don't you paint that? And I was like, well, that's a different kind of paint, and it's very complex. Those are your things, and you need a shop to do it in. It wasn't something I was really set up to do. And once a friend of mine from New York really encouraged me, he kept on saying, well, try it. Try it. You just never know. And I ended up painting one bike, and it turned out really well, and then I got all the requests. And then that changed everything. I started doing bikes because, you know, you can make a lot more money painting a bike than painting shirts. You got to wear a t-shirt. Yeah, definitely. It was a good lesson for me, and good for the technique. That's how I got into motorcycle race. Oh, so you need to go back and airbrush his bike now for free. I stay in touch with him. It's been years, but I stay in touch with him. Oh, that's good. All right, Steven, I have a question for you. Where do you get those jobs? Where do you get the orders? From where? Top of New York. I was doing shows that were local. So I did the Javits show, and I went from, like, Ward there. And then I did shows in Connecticut and other places. And there are other very good airbrush artists and painters up there as well. But I started getting super noted for the theme bikes and the movie bikes. I think I was one of the first guys to do that. And I did, like, a Godfather bike, and we did a bike on Jeepers Creepers. And, you know, so people started getting to know that. And the New York market alone is just so big that you can keep yourself busy. But once I moved here to Florida, people didn't really know me. They only knew me from the Internet. And what's good about the day and age is that you can paint, you know, for anyone with shipping. As long as they're willing to ship the parts to you, you can paint. So I've had customers from Australia, from Japan, from Norway. And I just thank God that this is the way this economy is now, where I can paint things for people that I never get to meet. You know, that's a little bit of the sad part, but I never get to speak to them. Okay. But I'll speak to them online. Oh, wow. And we'll negotiate whatever the price is and the time. And I do, and to this day, I have not had customer angry yet. Thanks. Okay. Okay. There, let me ask you another question, because this is, you know, you do a lot of works, and you're amazing. There is some works that you have refused to do in your life, let's say now or in the past. Oh, yes. Because I'm a Christian, I won't do art with, like, naked women. I used to do it. Okay. But, you know, just my faith in God. It's not that it's wrong, because there's really nothing wrong with female literacy, but I just don't want to put that out there. There's a lot of other artists that will do it. Okay. So, if it's 100% naked, I won't do it. Like I said, I don't think that there's really anything wrong with it, but there's just so many other things I could paint that I'll shy away from that. So, I'll turn away anything like that or anything that's, like, satanic or demonic. I don't want to do that. I don't mind doing skulls and dragons, but nothing that's, like, blatantly satanic or just, you know, things like that I won't do. Yeah. Well, that's your choice. You're the one doing the art. So, you know, if they want to pay you really good, you're just going to tell them no. I also have another question for you. It's not only sport rides, right? You do Harley Davidson's and whatever else, right? If it could be shipped to me, I'll paint a refrigerator. This doesn't matter for me. Anything I can get, it could be a jet ski, it could be a, it's whatever. Whatever I can physically get into my shop, I'll paint it. Okay. And what's the phone number that anybody could get in contact with you need of your service? And even though I'm in Florida, I keep it because it's the number I've had for many years. Yeah. But technically, I am in Florida. Okay. Hey, Steven, I listened to rumors that you have a good relationship with Ferrari and Lamborghinis. Tell me, what is the connection with them? I know you have something big that's coming. Right, right. So, first of all, thank you for the kind words. I forgot to say that before. Thank you. As far as Ferrari and Lamborghinis, I don't have a direct relationship with the factory or anything like that. But what I do have is there is a dealer here in Fort Lauderdale that sells exotic. He sells Ferrari, Lamborghinis, McLaren, Bentley, those kind of cars. And it's a large dealership here. It's called Euro Motorsports. And I just hooked up with him. So, I'm going to be paying some really nice Ferraris and Lamborghinis for him. So, we've been talking about some custom projects. And I'm really looking forward to that because I love those exotic cars. Okay. That's good. And you know what? There's money there. There ain't no motorcycle. Help. No, you. Hey, I see you're working. Hey, you're top notch. You're good. I love it. You're good. This is amazing. I know. Yeah. Charge for your work. Yeah. Charge for your work. Don't give it away. Hey, Stephen. One more time. One more time. Tell me the number where they can found you. Okay. Right away. I know you are in Pampano Beach. Is that correct? Yes, I am. So, Pampano Beach is right above Fort Lauderdale. And my number here is 347-996-2524. Again, 347-996-2524. It's a New York number, but I am here in Fort Lauderdale. Yeah. Whoever does the number, don't forget, he's here. It doesn't mean that he's in New York. He's in Florida. Some people say, that's a number from New York. We got to go down there and forget it. No, he's here. Exactly. That is wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Stephen. Next time, you have to be next to me right here. Okay? Definitely. Okay. Well, thank you very much. And I see you. I see you soon. Okay? Thank you. Thank you, guys. Good luck. Take care. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank you. Bye, Stephen. Oye, tremendo. Tremendo, Stephen from South Florida. Oye, Mazda, el que tenga un auto y necesite airbrush, que llame al 347-996-2524. Exactamente. El hombre aquí no hay liga. Si ven su trabajo, es increíble. Ajá. Es tremendo el trabajo que este chico hace. Hace. Desafortunadamente, pues, no habla español. Ok. Y sus padres son hispanos. Hablan inglés. Pero hay muchísima gente por ahí que no, pues, no hablan. Pero mira el talento que tiene. Se comunica muy bien. Sí. Mira el talento que tiene. Como Alex. Mira, Alex se sonríe. Alex dice, no, yo no hablo inglés tampoco. Habla inglés un poquito, pero estás aprendiendo, Alex. Estamos en el proceso. Claro. Ok. That was amazing. Eso es muy interesante. Tenemos, por favor, envíale texto porque yo sé que hubieron llamadas, pero pues tumban porque en esta vez, pues, no pueden escuchar el show y no se puede escuchar, pero que nos llamen ahora porque ahora estamos libres, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí que pueden llamarnos. Ahí les puse el mensaje. Recuerden que estamos comunicables a través del 407-834-0909, ¿ok? Un poquito de interferencia en el día de hoy, ¿verdad? Pero esas cosas pasan. Así es que se están poniendo ahí, el directo se está poniendo al día. Por lo menos ya estoy viendo el número de teléfono, ¿ok? Bueno. So, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Hoy, esta semana, pues, tenemos mucho... Oh, tenemos la llamada. Adelante, estás en el aire. Bienvenido. Welcome to the show. Buenas tardes, ¿cómo estás? Que hablen ahora. Que hablen ahora. Ok. Que digan, que digan. ¿Cómo estás? ¿Aló? Eso es así. Ok. Bueno, dime un poquito de lo que sucedió allá arriba en el norte, ¿ok? Cuéntanos un poquito porque estamos alejados un poquito de todo eso. Yo lo entendí. Bombi me lo dijo esta mañana y estábamos súper, ¿ok? So, vamos a ver. Sí. Ah. Ya tú sabes, ya tú sabes, están en el control. Yo con los dolores de cabeza. Esa es la 14 tuya, Eño, ¿verdad? También tienen el proyecto, la otra hayabusa, ¿verdad? De Siki, yo creo que... También, con esta tuvimos un poco de problema este fin de semana, pero esperamos estar... Eri, para el 27 que pongamos de nuevo en Mérida. Ok. Esperamos estar cerca de los números donde está todo el mundo. No, eso... Pruro, con las dos motoras. Eso es cierto, Eño, porque llevas años en esta cosa aquí, para no decir la otra palabra. Dos años manejando, por favor. No, no, el manejando y mecánico. La mente maestra ahí es genio. Él ha ayudado a mucha gente por mucho, 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 pero te digo muchos años. Alguna gente le ha dado de la espalda, alguna gente no, pero hoy en día tienen el jeco mundial de la Seki 14. Y eso hay que verlo. Sí, porque la gente me preguntó ese día allí, y yo le dije a ellos, no es hacerlo, es hacerlo en un reglamento. Cuando nosotros llegamos después de este pase, me tiraron los inspectores encima de la motora. Oh, seguro, seguro que sí. Es que hay cloche, mide, pesa. Es lograr hacer el número y tú salir de la infección con vida. Porque puede salir y salir herido. Pero casi un pico. Eso vale, eso es verdad. A Jason Miller y al departamento de Seyla, a ver si pueden ser un poco más suaves con nosotros y nos dejan hacer algunos cambios, como los que le han permitido hacer a la categoría 1000 y a los amantes de la GS modelo del 83. Y tú sabes que es la que guía Richard Galto, que también está dando mucho candela. Sí, eso es así. Y él hace algo especial para nosotros, porque es el único que ha pasado. No, no, es verdad. Esto es mano en mano y parte en parte. No se puede dejar el más que para un lado. So, ustedes ya van bien camino. A todo el mundo le dio ahí, porque cuando vieron ese paso, se lo van bien genio. Ustedes lo merecen. El equipo contigo se lo merecen. Marta, el programa que siempre nos apoya, siempre que he estado por allá, ustedes están ahí y nunca nos han dejado solos. No ha sido de los que tú dices que han llegado y que ustedes siempre han estado justo con nosotros. Gracias, 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 gracias genio. Y tú sabes que aquí está Revoluciones por Minuto. Aquí tienes una casa y está siempre bienvenido tú y tu team y toda tu familia. Bueno, nunca se me ha dado de tenerte aquí en el show, pero yo espero, espero que en un futuro, ¿verdad? Este es con nosotros. Pues mira, vamos a cobrar para cuando lleguemos de Mérida, ya estamos en Mérida, cuando bajemos, siempre yo estoy una semana antes y una semana después del evento me quedé recogiendo y yo también tanto todo. Ah, pues cuento. Podemos después del 27 reunirnos y hacer algo. Claro que sí. A Joel y a Luis. Eso es así, sí, seguro que sí. A los dos y le hacemos entrevistas a los dos muchachos. Claro que sí. Están dando que hablar, le están dando que hablar a los dos, esas motoras están volando, veño, muchachos. Luis Ángel dio trabajo el que se diera cuenta que la liga exige disciplina, ejercicio, que se concentre. Si no hubiese puesto de su parte, no hubiéramos llegado a la meta de los seis segundos. ¡Guau! Eso es así. Pero lo hizo, porque hay gente que viene obligándolo, hacen lo que tienen que hacer. Se puso a dieta, cogió, hizo muchos cambios como cocedor y como, y su físico, el trabajo. No, eso es bien importante y que se deje llevar por ti porque tú ves la luz más adelante que él. Eso es así. Uno ya ha pasado por caminos que no quiere que ellos pasen y les dice, es más fácil, vamos a cortar el camino por aquí. Pero sí, lo hizo y siento que va a dar mucho de que hablar en el próximo evento también. No, pienso yo que sí también. Hay un poquito más de tela para cortar, que están haciendo trabajo excelente y les deseo lo mejor a ustedes. No se quitan. Eso es lo que vale. Gracias por la oportunidad. No, gracias, señor. Gracias a ustedes y esta es su casa. ¿Tiene un saludito por ahí alguien que le quiere enviar un saludito o algo? Mi saludo es para todo el fiebrón, de Kawasaki y de Suzuki. La liga. Estamos puestos para poner los latinos activos. Compré el latino más pasiva. Eso vale. Eso, no, no. Excelente. Mira, cuando esa 14 tocó los 6, lo menos que le dio a toda esa gente fue hipo. Los americanos se quedaron, que olvídate. Parecían pescados de Freezer. Pero para adelante, Eño. El video tiene, ayer tenía 3.700 views y el de Jeremy tenía 4.000. Qué bien. Jeremy, Jeremy la onda nos llevaba por mil y nosotros, después de nosotros lo que había, los 700, 300. Nadie nos, estamos en el segundo ranking. Yo pienso que estamos bien. No, no, más de bien, mucho más que bien. Sí, vamos a ver si los dejamos con la boca abierta de nuevo a las horas media. No, no. Ok, bueno, Eño. Pues muchísimas gracias. Te deseamos suerte. Y, oye, suerte con ese triunfo que solamente ustedes han llegado. Me dice Bomi que son los únicos, ¿verdad? Sí, sí. Los primeros en el mundo, ¿no? O no lo han hecho. Eso nunca se había hecho antes. Así es que... Escribió George Davidson, escribió Sebastián Domingo. Sí. La gente de Rapaz, la gente de XTA, todos dicen que somos los primeros y los únicos. Ah, bueno. Y todos estamos felicitando, cómicos. Y Boricua. Los duros. No, no podemos escucharlo. Sí, que no comente. Sí, están altos. El que habla, no lo escuchamos. Eso es así. Bueno, pues muchísimas gracias, Eño. Y nos vemos en la pista, ¿ok? Pronto. Ok. Gracias, Eño. Se cuida. Todo a todos. Gracias, bendicione. Gracias. Oye, qué tremendo. Sí, Eño. Que ellos llevan esto más de muchísimo tiempo. Los motorizados están avanzando y avanzando cada vez más. Así es que, ya tú sabes, está tremendo. También tengo un saludito para Aníbal Merced, AM Performance, que también ganó otra vez la categoría. Otro más que está dando a hablar el hispano. Y suerte a todos ellos. Se están acabando con la liga y eso es lo que vale. Los hispanos estábamos un poquito pagados con las motoras, pero ahora con todo lo que ha sucedido estamos encima. Y lo que falta. También tenemos a Michigan por ahí que también vienen con el proyecto. Están en los números. Hicieron un par de cambios. Hay que ir a la pista a probar de cosas y estamos ahí. Estamos bien porque estamos dando que hablar. Y eso es lo que va a hablar. Exactamente. Así es que, bueno, pues a 11 y 42 de la tarde. ¿Qué ustedes creen si vamos a un corte comercial? Que son los que pagan este programa. Y regresamos en unos minutos. ¿Están listos, Luis? No lo quito. Bueno, pues ahí nos vamos. ¿Están listos, Luis? ¿Están listos, Luis? ¿Están listos, Luis? Si desde hoy comienza una nueva era de limpieza. Llegó Street Legal. El único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digriser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en la TransAuto. Y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York. Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en Ilunce 07. Brian Street en Kizini. Donde le darán el servicio que los han hecho famosa. Advanced Precision Shopping. Tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201. Donde se trabaja toda clase de mecánica limpia. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power cooling y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstron Buller Suite A en Kizini. Cuando tengas un problema con tu auto, llame a Iván 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Arbans Precision Shopping. Oye chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuenta con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Gare, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Gartier. Búscanos ya en 7 perfumes. Localizados en el 9645 de East Corner Drive. Con teléfono 407-237-9850. ¡Seg, Seg, Seg, Seg! ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Avance. Llévate el batería para cambio de aceite. Freedom to Juice a 25.99 en Advance Hour Parts. Hazlo. Hazlo por el momento. Conecta. Hazlo por la realidad. Quiere menos. Toma más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido. Te vuelan más alto. Abre tus alas. Mazda. Fío. Amare. Iturino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturino.com Les hablo, les hablo a Miguel Cotto. No se retiren, me están escuchando. Revoluciones por minuto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanática. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto. Bueno, vamos a hablar un poquito del evento que se aproxima a Bombilla la semana que viene, ¿verdad? En julio 6, el Code Zero Sugar 400, un evento que está esperando la fanaticada de todas partes del mundo, ¿verdad que sí? Es uno de los eventos más esperados de la NASCAR. El Code Zero 400 reúne las carreras de NASCAR bajo las luces y el patriotismo para celebrar el fin de semana del Día de la Independencia como ningún otro, ¿ok? Este favorito es el favorito de los aficionados. Incluye algunas de las carreras más emocionantes de la temporada, ya que los pilotos luchan en tres ocasiones para una codiciada victoria en Daytona. Así es que eso sucede, ¿verdad? El 6 de julio se encienden los motores, ¿verdad? Y celebran este weekend tan esperado por todos. Code Zero 400, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y por supuesto, ¿verdad que sí? Maneja sobrio y llegarás al 4 de julio. Bueno, recuerda que estos días en Estados Unidos les encanta celebrar el 4 de julio en familia, con los amigos, la comida, ¿verdad que sí? Pero, asimismo, hay muchísimos, que muchísimos accidentes en la carretera. Durante el 4 de julio es el periodo de vacaciones que comienza desde las 6 p.m. de junio 30 hasta las 5 y 59 de la mañana del 5 de julio. Maneja responsablemente. Si sabes que estás borracho, por favor, pasa la llave, no arriesgues y piensa un poquito más. Es muy importante. Manda, lo que pasa es que estás en la casa, ahí hay un par y están bebiendo. Es como digo yo, si estás en la casa, están bebiendo, uno no bebe. Mira, tú vas para tu casa, vas a manejar, estás borracho, vamos a tener que llamarte, te llamo a Uber o quédate aquí durmiendo, mañana te vas para tu casa. Pero mucha gente dice, no, no, yo me voy, yo estoy bien. Pasa un accidente y después viene el lamento. Matan a alguien o algo puede pasar y lo que viene es un problema. Es correcto. Hay que ser un poquito más positivo con lo de estar bebiendo. Hay que estar más pendiente. Por otro lado, el 1 de julio también entra en vigor Don't Text and Drive, ¿ok? Que esta ley fue pasada ya, el 1 de julio entra en vigor y pues tienes que dejar el teléfono a un ladito, ¿verdad que sí? Y manejar responsablemente. La ley también prohibirá el uso de cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica de mano en las zonas escolares y de construcción. ¿Qué tú crees de eso? Tengo una pregunta, Manda. He visto por ahí cuando manejo que la gente tiene un braquecito en el dash del auto y tienen el celular. No lo tienen en la mano. Cuando uno maneja, uno mira hacia adelante. Si el celular está en la mano derecha, te está bloqueando el view. So, no sé si ahí van a tener problemas porque se ve mucho ahora. Pienso yo que eso está en el medio también porque no va a ir. Pero déjame decirte, la prohibición de enviar mensajes de texto no se aplica a un conductor que utilice un dispositivo o un sistema de navegación, ni a un conductor cuyo vehículo esté estacionado. Ah, sí que lo puedes llevar. Ok, lo acabas de decir ahí. Si el auto es nuevo, tiene GPS, tiene el Bluetooth del celular, está bien. Pero si tengo un auto viejo, tengo que usar mi celular. Bomi, pero no manejando. Bueno. No manejando y texteando. Sí, pero el celular está frente de ti, lo vas mirando. No es manejar. No es manejar. Me duele los oídos. Es que esto aprieta mucho. Ok. Por otro lado, Bomi, tienes un calendario de eventos. Bueno, los saluditos y luego el calendario de eventos que ya se aproxima por ahí, ¿verdad? Tenemos por ahí Happy Birthday a Gallitos. Saludos a Taxi, Demencia, Chanito, Martín, Chapita, al equipo de Yeri y su familia, que ya mismo va a acabar con el canto. Saludos a ellos y a toda la gente que siempre nos están aquí pendientes de nosotros y siempre están en la buena vibra. Y a la gente también negativa. Saludos a ellos también porque sin ellos no estamos aquí. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro amigo Betún y un aplauso para él. Yo quiero enviarle este saludo porque Betún es una persona, ¿verdad? Que ya pronto va a estar con nosotros. Eso es así. Y que estamos esperándolo y las cosas van a cambiar muchísimo cuando entren por ahí. Así es que un abrazo para nuestro amigo Betún y para todos, para muchas de esas personas, ¿verdad? Que están por ahí. También saluditos para ellas y pues vamos a darle una bienvenida grandísima cuando ande por ahí. Ok, así es que un beso. Un día menos. Y un abrazo para nuestro amigo Betún que, by the way, les envía saludos a toda su fanaticada y que estén pendientes para un futuro cercano. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ¡uh! Sabían que Pack Performance va a estar presente en The Panamerican Nationals en Acco, New Jersey. Está por allí apoyando a todo el público y a todos los competidores que tienen productos de Pack Performance. Como ustedes saben, esos carros están volando con productos de Pack Performance y van a poderlo ver, los rotativos, ¿verdad? Poderosos en el mundo usan Pack Performance. Pack Performance, ¿eh? Así es que va a estar presente en el Panamericano, así que no te lo puedes perder. Los días de julio, del 11 al 14 de julio, Acco, New Jersey se prende en candela por allí cuando se presentan las Panamerican Nationals. La 25, número 25. No más de ahí, el auto de Miss Pack, que lo tiene Carlitos New Company. Pienso yo que estará allá representando también en Acco. Saludos a ellos también. Claro que sí. Así es que por allí va a estar mucha gente, muchos. Acuérdate que este evento es el evento donde reúne lo mejor de lo mejor, donde todo el año están los pilotos, los chasistas, los pintores, todos los pigmans poniéndose al día para este gran evento, para lucir sus colores y para ver quién es el mejor, quién se lleva ese gran premio, de Panamerican Nationals. Un evento muy, pero que muy acogido por nuestra fanaticada de habla hispana. Y que ya, pues los gringos se están acoplando y vas a ver uno que otro por allí, pero quieren ver qué es lo que hay debajo del bonete de estos autos que están volando. Se quieren copiar, ¿ok? Se quieren copiar. Hay que dársela a ellos también más rápidos, unos autos rápidos también, pero es como yo digo, es parte y parte, puede ser chino, amarillo, verde. El que tiene autos va a hacer lo mejor que puede, el que no puede, pues tiene que bregar con lo que tiene. Es correcto. Pero, mira. Uno le desea lo mejor a todos ellos. Es correcto. Ese día, pues será un día muy conmemorable para todos nosotros, porque somos hispanos y porque queremos que los nuestros, el Team Puerto Rico versus USA, ahí es donde se van a votar esta gente. ¿Ok? Sabemos ya que el Team USA está ready para Puerto Rico. Así es que, no sé. También van a ver a Jerry acabando por el récord otra vez. Bueno, ese día se espera que nuestro Jerry, yo no voy, déjame decirte, claro que sí. Ese día es el día para tú, votarte para tú. Sí. Obtener el tiempo que tú has querido tener durante todo este tiempo y ahí es donde nuestros pilotos y nuestros mecánicos y nuestros chasistas, pues se reúnen para obtener el buen triunfo. No, y la familia y las amistades de uno que, de un año para otro, hace que uno no los vea y allí están juntos, comparten, la gente viene de New Jersey, de todos los sitios para allá, de Manhattan, y la pasan bien en familia. De eso se trata esto. El que tiene su auto rápido, pues puede, el que tiene uno lento, pues eso es lo mejor que puede tener, pero... Te echabaste. Seguro no. Uno tiene, hay que bregar con lo que uno tiene, no se puede hacer más nada. Hay alguna gente que no tiene nada y quieren comentar, que se queden así. Mira, Bombi, hablando de otro tema, hablando de otro tema, les quiero enviar un saludito a Junior Tires, que estuve por allí la semana pasada y, pues, le hizo el balanceo, ¿verdad?, a mis gomas. Gomas, así que, ajá, que cambió las gomas de atrás para el frente y hizo ahí un revoluque, olvídate. Junior Tires, visítalo o lo puedes darle en una llamadita al 407-249-8899. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? No, y de los barros allí me la mata todo, el building, aire, una oficina. Ajá, y mira, fíjate que esperé bajo aire acondicionado. Brand new, ¿eh? Exactamente. Todo nuevo ya dentro de Junior. Correcto. Tenemos por aquí, ¿qué hay otra cosita por ahí? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Qué tiene por aquí? ¿Lo que diría Gloria? Gloria's Hair Salon, vamos a hablar de Gloria, Gloria. Oye, los nuevos productos los puedes encontrar allí en Gloria's Hair Salon, ahora con un tratamiento anti-freeze, termoliz. Es un bálsamo para el cabello rizado, ondulado, indisciplinado y con mucho freeze. Oh, anti-freeze, ok. No, eso es anti-freeze para el carro. Es verde también, es verde. Además, es uno de los mejores kits para el mantenimiento del alisado de queratina, ok. Llama a Gloria al 407-275-6494. Mata ese producto, ¿es todos los días o dos días sí y dos días no? Claro que no. Ok, ok, ok. Tú tienes aquí la Gloria para que te conteste esa buena pregunta. Ok, vamos por qué. Oye, y vamos a hablar un poquito de Rainbow Grooming rapidito, ok. Rainbow Grooming tiene Mobile Service ofreciendo un servicio excelente para tu mascota. Llámalo, llama a Ricardo al 407-956-7466. Con servicio de limpieza de dientes, cortan las uñas, mantienen tu mascota en un buen estado, ok. Así es que llámalo, Rainbow Grooming, 407-956-7466. Bueno, y ya a las 11 y 57 de la mañana, la verdad que sí, vamos a hablar un poquito de súper compacto. Este fin de semana, rapidito, rapidito, les quiero decir que ellos se encuentran, si quieres conseguir la nueva edición de súper compacto, este sábado 29 y 30, se encuentran en el Irán Visan con un súper auto show. Allí se presentan los Hot Rites y vas a encontrar la nueva revista, ¿verdad? Súper compacto, con un, con tremendo artículo que tienen ahí, el Thales Racing. Así es que, búscala, búscala, esta revista única. Cienes Fiebreu necesita esta revista, ¿verdad, Amanda? Así es. No compre las novelitas por ahí. Cienes Fiebreu. Súper compacto, lo mejor de lo mejor. Súper compacto, ok. Bueno, ¿y qué más? Eh, tenemos por aquí el, oh, es RT, pero, eh, le tenía un artículo, pero son las 11 y 59 de la mañana, así que este artículo del es RT, se lo voy contando, ¿verdad? En otra ocasión, así es que, señoras y señores, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias, Ales, por todo tu trabajo, ¿verdad? Eh, Bombi, gracias, y muchísimas gracias a todas esas personas que están siempre en comunicación con Revoluciones por Minuto. Ah, mucha avería, ¿verdad? Pero, eh, regresamos, eh, en nuestra próxima edición la semana que viene, ¿verdad? Que sí, así es, si no estoy aquí, me llaman. Bueno, nos vemos en la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!